Bueno, pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Yo creo que el gobierno debería de serenarse y tranquilizarse un poco porque está lanzando mensajes que no hacen más que profundizar en la falta de creibilidad de nuestro país. En primer lugar, esas exigencias al Banco Central Europeo para que le inyecte papel no tienen ningún sentido porque, entre otras cosas, ante esas exigencias el Banco Central Europeo se siente atacado en su independencia y, desde luego, lo último que va a hacer es lo que diga el gobierno español. En segundo lugar, las recomendaciones del FMI, que además me parecen muy sensatas, lo que sucede es que el IVA se debió de subir en enero de este año y no el IRPF como hizo finalmente el gobierno. Y, en tercer lugar, dos semanas después de que a uno le dicen que le van a dar un crédito, resulta que todavía lo están negociando y no se sabe ni cuánto va a ser, ni a qué interés, ni cuándo lo va a pagar, ni si va a tener años de carencia. Y que no se sabe ni siquiera qué entidad va a ser el que se lo va a otorgar y que, dentro de ese caldo de cultivo, encima, se quieran ahora cambiar las condiciones, parece poco serio cuando menos. Yo creo que estas cosas hay que analizarlas con un poquito más de seriedad y con más solvencia técnica. Desde luego, sobre todo, con más solvencia técnica, que es una de las cosas que le está faltando a este gobierno, y no porque los técnicos comerciales y los economistas del Estado sean solventes, que lo son y bastante. Entre otras cosas, porque tienen que pasar por una oposición bastante dura. Aquí es una cuestión que es de insolvencia política del señor presidente del gobierno y de su ministro de Hacienda, ¿no? Y quizás a lo mejor del de Economía también, porque yo creo que el ministro de Economía les tendría que explicar cómo funciona esto de los préstamos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, ¿no? Es decir, funciona de la siguiente manera. Si se concede un préstamo al Reino de España, el Reino de España, con ese préstamo, con ese dinero, puede entrar en el capital de las cajas de ahorros y recapitalizarlas, ¿no? Entonces, recapitalizamos y tenemos un tratamiento, una forma de tratar todo esto muy distinto a si esas ayudas tienen que venir directamente desde el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera a los bancos, porque el fondo no puede tomar participaciones de capital, entonces tendrían que ser préstamos y, por tanto, el tratamiento de toda la situación es completamente distinto. O sea, lo más lógico sería la recapitalización, el saneamiento, la venta posterior de esa participación con las consiguientes plusvalías y la amortización de la deuda generada. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Ese es el camino lógico. Ese es el camino lógico. Pero nada parece indicar que vayamos ni por asomo en esa dirección. Ese es el problema, César. Porque el primero que tendría que estar reivindicando esto es el ministro de Hacienda, en lugar de decir las tonterías que está diciendo de reclamar al Banco Central Europeo que intervenga comprando deuda. Yo soy el Banco Central Europeo, lo que le digo es, oiga, empiece usted a recortar todo el gasto que le sobra, ¿no?, por todas partes. O sea, porque ya no se trata de decir de si se corta, se reduce o no el sueldo a los funcionarios o las cosas que decía el Fondo Monetario Internacional en sus recomendaciones, pero yo creo que el fondo no acaba de entender muy bien la maraña administrativa española, porque yo creo que bastaría con empezar a cerrar las concejalías de cultura, las concejalías de fiestas, las consejerías de cultura para cargarnos de entrada un montón de gasto inútil y de paso a todos los funcionarios o a todo el personal que esté relacionado con ellas. Y ahí es donde tendríamos que empezar a aplicar recortes, ¿no? Es decir, si es que aquí hay margen para recortar de verdad sin necesidad de tocar lo fundamental, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, eso implica reordenar el Estado, que como el señor Rajoy no quiere, porque, claro, eso le enfrentaría con el varón territorial o con el rey de la taifa gallega, de la taifa valenciana, etc., pues en esas estamos. Y entonces, como no se tocan las autonomías, como no se toca esto, como no se toca lo otro, pues tenemos que estar aquí diciendo tonterías, como la del señor Rajoy el otro día en el G20, que la solución a toda la crisis es la unión fiscal y la unión bancaria. Sí, para un área monetaria, por supuesto. Lo que pasa es que eso es una vez que pasa la crisis para evitar que vuelva a suceder, ¿no? Porque mientras eso se aprueba, hay que renegociar tratados, etc., y vamos para años, ¿no? Y aquí los dos problemas son urgentes. Y esos problemas solamente se resuelven metiendo mano al gasto público, que es lo que tienen que hacer. Pero, claro, como estamos con un gobierno al que le falta hombría, porque no se sabe quién es más cobardes, si Rajoy o Montoro, porque son en eso tal para cual, con eso de no molestar, de no provocar a la gente, de que no se eche la gente a la calle, etc., pues al final no estamos haciendo nada. Y lo que van a provocar es que la gente se acabe echando a la calle, pero para cortarlos el cuello. El gran problema de nuestra economía, y eso está perfectamente diagnosticado ya, es el déficit, nuestro déficit público, y eso hay que solucionarlo. Eso se soluciona básicamente recortando personal, básicamente recortando personal, y eliminando instituciones, fundaciones, subvenciones, empresas públicas, subvenciones, etc., 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 etc. Y lo que yo no entiendo es cómo este gobierno no acomete este tema, porque además, es decir, la situación es perfecta, porque gobiernan la mayoría de las comunidades autónomas y la mayoría de los grandes ayuntamientos. Por lo tanto, su legitimidad política es más que solvente, simplemente hay que hacerlo. Y diagnosticado, está diagnosticado, y se lo han dicho también desde todas las instituciones. Por lo tanto, es su responsabilidad que si no lo hace él, van a venir otros a hacerlo, y como están a punto de hacerlo, si no se actúa. Es decir, la situación que en este momento tiene España en los mercados es insostenible. No hay que olvidar que estamos en una situación muy parecida a la de Irlanda cuando fue intervenida, y eso que en este momento Irlanda tiene cubiertas sus necesidades de financiación con fondos europeos. Pero la situación es absolutamente insostenible, y lo que hay que hacer es no buscar soluciones fuera. Es decir, no llamar al Banco Central Europeo, la Unión Fiscal, la Unión Bancaria, todo eso está muy bien, pero antes hay que solucionar un problema, que es doméstico, que es que tenemos un déficit terrible. Y eso es básicamente lo que está penalizando nuestra prima de riesgo. Es decir, no es que Grecia se ha medio solucionado el problema, y hay que ver si seguimos teniendo problemas con la prima de riesgo. Claro, es que nuestra prima de riesgo, los principales responsables somos nosotros. Y tenemos un déficit público que no lo vamos a cumplir, tenemos un carajal en nuestro sistema financiero, y encima nuestro crecimiento económico, que estaba en principio previsto de un menos 1,7, eso va a haber que cambiarlo porque no es sostenible. Además es que el problema, Paco, o sea, aparte de Rajoy, por no nombrar vicepresidente económico y por nombrar a Cristóbal Montoro ministro de Hacienda, porque ¿cuándo ha empezado realmente el problema de la prima de riesgo y España desde que el PP llegó al poder? En el momento en que se presentaron los presupuestos. Pues claro, esos eran los presupuestos en parte de la demagogia del señor Rajoy, subiendo las pensiones cuando tendrían que congelarse, etcétera, etcétera, y, digamos, el del cuento de la lechera del señor Montoro, pensando que con la amnistía fiscal y con la lucha contra el fraude fiscal, se iban a recordar no sé cuántos miles de millones de euros que no estamos viendo por ningún sitio y así nos evitamos acometer otro tipo de ajustes, ¿no?, directamente. Entonces, al final, o sea, ¿qué pasó? Que eso la gente se lo tomó, que los mercados, que Montoro les peten tomar por el pito del sereno. Y desde entonces, ¿qué es lo que está haciendo Montoro? A mí cada vez que le veo en televisión me pone enfermo, porque todo es la chulería del Ikei, me van a enseñar a mí y no sé qué, y que intervengan estos porque ya he hecho lo que tengo que hacer y no sé qué. Pues hombre, yo la verdad es que soy un alemán, veo eso, y lo primero que pienso es que Montoro necesita pasar por la consulta del señor Freud o algo por el estilo, porque aquí no se ha hecho nada de nada, ¿no? Lo tremendo del asunto es que Montoro, el día que se reunió con las comunidades autónomas, tuvo en su mano salvar la credibilidad de España. Sí, y lo perdió. Y lo perdió, lo dilapidó, y es uno de esos días históricos que dices, lo pudo hacer bien y desde entonces no paramos de... Pero es que el problema, César, es que yo creo que ese día Montoro también tendría el móvil encendido para recibir los mensajes del jefe de no te pases, que aquí lo que no vamos a hacer, que es lo que hay que hacer, que es refundar el Estado español en todos los sentidos. En los mecanismos de descentralización administrativa, etcétera, para acabar con todo este cachondeo de excesores de funcionarios, etcétera, 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 ¿no? Porque eso no lo quiere tocar. Entonces también Montoro ahí se encuentra mañatado por todo lo que no quiere hacer el presidente de este Gobierno. Sí, la prueba del 9 de más la tenemos en los mercados. Es decir, nuestras comunidades autónomas no pueden salir a buscar dinero en los mercados, porque es que no tienen ninguna credibilidad y ninguna solvencia, excepto la Comunidad de Madrid, que en una ocasión sí lo ha hecho, ¿no? Pero el resto de las comunidades autónomas no tienen ninguna solvencia ante los mercados, no pueden ir a pedir dinero. Pero necesitan de la solvencia del país y ya vemos la solvencia que tiene en este momento nuestro país, ¿no? Este jueves, además, vamos a verlo con la subasta de bonos de 2.000 millones a 2, 3 y 5 años a corto plazo, porque ahí es donde vamos a ver efectivamente la credibilidad real del país. Es decir, a corto estamos con un efecto de interés de un 5% aproximadamente y a largo a un 7, es decir, 7, 7 y pico. Solamente son dos puntos. En cuanto eso cambie y a corto sea mayor que a largo, ya sí que estamos definitivamente en la subasta quiebra. Definitivamente. Sí, no, no, vamos. Ahí sí que quebramos ya de verdad, ¿no? Y lo triste es que, además, primero, que todo esto se puede evitar, porque, insisto, si es que lo único que hay que hacer es empezar a meter mano a las autonomías y a los ayuntamientos, o si es que es así de sencillo, ¿no? Y empezar a despedir a todos los contratadores laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Y, en segundo lugar, es que yo, sobre todo, lo que más me sorprende es que, al final, van a llegar los señores de negro, como decía Montoro. Y el día que lleguen los señores de negro, se acabó la carrera política de Mariano Rajoy. Entonces, que el presidente del gobierno sea incapaz de ver eso, o sea, yo no sé si es que pretenderá evitarlo invocando a las meigas, que nadie las ha visto, pero a ver las ailas o algo por el estilo, porque es que, si no, yo, sinceramente, o una de dos, o yo es que vivo en otro país muy distinto al del señor Rajoy, o no lo entiendo porque me parece que es de sentido común, ¿no? No lo creo. Es decir, en el momento en que le intervengan, la carrera política de Mariano Rajoy se ha acabado. Bueno, lo que pasa es que es muy posible que él crea que no se va a producir al final eso. Ahora, si él ha llegado a esa conclusión, es que verdaderamente el autismo del señor Rajoy es gravísimo, porque ese autismo generalmente no se suele producir hasta el segundo mandato de la Moncloa. Sí, sí, cuando uno lleva cuatro años y no cuatro semanas. Y ha vuelto a ganar y todo lo demás. Y en su caso, pues, en fin, también el autismo le dio a Zapatero, hay que reconocerlo. Se ve que la Moncloa debe tener ya una cantidad tal de duendes que ya enloquecen en el primer mandato en vez de en el segundo, que era lo que pasaba antes. Lo que pasa es que a mí me parece que este viene de autista ya desde el Congreso de Valencia. Seguramente. Lo debió acoger a alguien. Es muy posible. Qué congreso el de aquel día, si a mí no se me olvidará. En fin, bueno, ha llegado don Juan Ramón Rayos, se ha traído la prensa económica de mañana, ¿y cómo viene esa prensa? Bueno, pues viene con uno de los temas sobre los que se está discutiendo ahora en México, en el G20, es precisamente las condiciones del rescate a España, ¿no? Expansión, rescate a España, a la Unión Europea, estudia préstamos largos a tipos muy bajos para limitar el impacto. También en este sentido, cinco días, Bruselas baraja dilatar la devolución del rescate para aliviar la presión a España. Recordemos que, al menos lo que se ha planteado hasta ahora, o lo que se ha filtrado, que se planteaba hasta ahora, era un préstamo de 15 años con 5 años de carencia, de modo que en 2027 deberíamos haber devuelto los 100.000 millones de euros a un tipo de interés del 3, del 4 o del 5%, lo que implicaría devolver una media de 13.000, 14.000 o 15.000 millones de euros anuales a partir del año 2017. Claro, si en ese momento no hemos conseguido la estabilización, la consolidación presupuestaria, pues añádanle 15.000 millones de media más o menos adicionales, pues se complica la cosa. Yo creo que esas condiciones que está planteando la Unión Europea son muy sensatas, suponiendo que en este país hubiera un gobierno sensato, porque en cinco años da tiempo más que de sobra a recapitalizar el sistema financiero español y sacarlo adelante, que empiece a generar beneficios y que además esas participaciones que tome el Estado para recapitalizarlo, venderlas después en forma de privatización y generar unas plusvalías y devolver perfectamente todo el dinero sin problemas. Entonces, insisto en que no entiendo por qué el señor Rajoy quiere ir por el camino más difícil. Yo no sé si es que Montoro no se lo ha explicado o Montoro esa lección no se lo ha estudiado o qué es lo que pasa, vamos. Porque como siguen pensando que eso no va a ir a deuda y que después los tipos de interés no van a ir a déficit... Pero si es que ya sabemos que va a ir a deuda y que va a ir a déficit, entonces lo que tienen que hacer es lo que es de sentido común. Bueno, pues si esto va a agravar mi Estado, vamos a... Ajustes, claro, pero el problema está, por ejemplo, con la reforma laboral. Cuando se aprobó la reforma laboral había ya un artículo que hablaba de expedientes de regulación de empleo en la función pública. Eso está pendiente de desarrollar y esos hoy son más necesarios que nunca. Es que ¿a qué está esperando este gobierno? Precisamente sobre la función pública se ha pronunciado hoy Beteta, expansión Beteta 2 puntos. Entonces, el gobierno defiende cualquier medida antes que rebajar el sueldo a los funcionarios. ¿Y cualquier medida quiere decir despedirlos? Ha hablado de redimensionar el sector... Por supuesto que no. Ha hablado de redimensionar el sector público. Lo que no nos ha quedado muy claro es si se refería a redimensionarlo a la baja o al alza. Porque ha dicho en el último año ha caído el número de funcionarios un 6%, pero es que las necesidades de la población han aumentado un 20%. Como diciendo, bueno, si nosotros pudiéramos, si tuviéramos dinero, habríamos incrementado el número de empleados públicos un 20%. Pero si es que yo vuelvo a insistir, si es que, en primer lugar, aparte de que todos los colocados de los sindicatos, los partidos, los amigos, las amantes del de turno, cosas por el estilo, con la aplicación de la informática en las tecnologías de la información, en las comunicaciones a la administración, que por cierto, en ese sentido, la administración española es una de las más avanzadas del mundo, es que ya sobran de por sí funcionarios. Entonces, si a eso le sumamos todos los procedentes del nepotismo, del partidismo, del sindicalismo, etc., etc., es que no sea que están esperando. Y las privatizaciones de servicios que todavía están en manos de la administración y que por tanto tienen a personal contratado o a funcionarios, que habría que emprender y que también te permiten descargarte esa factura de salarios. De hecho, por ejemplo, Cameron, cuando llegó a Downing Street, lo primero que hizo fue quitarse 500.000 empleados públicos. Y eso que ellos tienen menos empleados públicos que nosotros. Ni punto de comparación. O sea, aquí empleados públicos y luego contratados, porque claro, es que aquí la nómina es más extensiva, porque como empezamos a pasar revista por los ayuntamientos y empecemos, taller de actividades para la tercera edad, taller de alfalería para no sé qué, taller para ayudar a hacer disfraces para las fiestas de San Agapito Bendito y no sé quién y no sé cuánto. O sea, aquí realmente es que todo el mundo come del presupuesto público. Entonces, con eso hay que acabar de golpe. Y eso es lo que a mí me parece triste. Que es que no estamos ni para fiestas ni para nada, que eso se puede acabar por decreto y que el gobierno está mirando, pues no sé a dónde, honestamente. Y recordemos que en los presupuestos de 2012, el capítulo primero, es decir, la partida que se dedica a pagar los salarios de los empleados públicos, ha aumentado. En los presupuestos más austeros de nuestra historia, donde se iba a ver el ejercicio de autoridad del gobierno, el capítulo primero, salario a empleados públicos, ha aumentado. Bueno, pero hoy las bolsas aún así han subido, y han subido, entre otras cosas, porque parece, se rumorea, que Ben Bernanke en Estados Unidos presentará una nueva ronda de estímulos por parte de la Reserva Federal. Expansión. El mercado espera que la FED renueve la operación Twist. La operación Twist consiste en vender deuda que ha comprado previamente la Reserva Federal a corto plazo para adquirir títulos a largo plazo. Claro, como la Reserva Federal, sobre todo, ataca, digamos, los tipos de interés a corto, pues se ha encontrado con el pequeño detalle de que sí, los tipos de interés a corto han bajado mucho, pero a largo no. Y el endeudamiento, sobre todo, depende de los tipos de interés a largo. Y en este sentido también, el economista, las bolsas adelantan un plan de estímulo en Estados Unidos. Llamémoslo de estímulo, entre comillas. Y luego, bueno, pues en España... La verdad es que estos keynesianos deberían recordar aquello que advertía Keynes de la trampa de la liquidez, ¿no? Que por mucho que bajen los tipos, cuando la gente cree que a partir de ahora solo pueden subir, no hay inversión ni nada. Y Estados Unidos se encuentra en esa situación y la Unión Monetaria Europea probablemente también, excepto en el caso de España. Claro que en España es lo contrario. Los de las expectativas de que no van más que subir, ¿no? Pero aquí están los tipos tan bajos que, desde luego, ahora lo que debería hacer la gente no es endeudarse más, sino amortizar deuda, reducir su endeudamiento, lo cual también se dificulta, de hecho, o se desincentiva, mejor dicho, con tipos de interés bajos. Bueno, nosotros hemos llegado hasta aquí. Don Francisco, don Emilio, don Juan Ramón, muchas gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es radio. Entre todos.